Música Hoy estamos en Sierra de la Ventana Dejamos la camineta acá atrás nuestro Ahí se ven los vehículos, hay un estacionamiento Esta es la base del Cerro Tres Picos Así es Tiene 1200 metros Arrancamos aproximadamente a unos 400 Así que 800 metros de desnivel a cubrir Algo relativamente sencillo Además por la altura a la que estábamos Y el día lindo de verano que nos tocó Son las 10 de la mañana Música Música Me van a dar un chapuzón con el calor que hace Bastante, ¿no? Sí Y Magui, ¿qué pasó? ¿A dónde fuimos al final? ¿A dónde íbamos a ir? Nos equivocamos del sendero Queríamos ir al Cerro Tres Picos Y nada, salimos a una lagunita que ni sabíamos de existencia Pero está hermosa Le vamos a estar mostrando las imágenes Lo que sí se está llenando de gente mala Hay mucha gente que se va a bañar A tomar mate Está zarpado el lugar Pero estamos volviendo porque queremos ir al cerro Se queda por allá atrás No sabemos dónde, pero bueno Trataremos de llegar Caminamos dos horas en forma errada Pero llegamos a un lindo lugar Nuevamente vamos a intentar subir al Cerro Tres Piscos Siendo las una y media Ya comimos algo Acá está la camioneta El estacionamiento Intentaremos ir del otro lado De este cerrito A ver si aparece el sendero Por lo menos en Guru Maps así está marcado La verdad que poca investigación antes de venir Salimos muy a las apuradas Muy improvisado No tenemos señal No hay nadie en el estacionamiento No tenemos a quien preguntarle Claro Nos vamos a ir por Guru Maps Y que el destino lo diga Si, si no pegaremos la vuelta Hace mucho calor hoy Una temperatura cercana a los 30 30 grados Ahí quedan los vehículos como se ve Hay que hacer esta lomita Y ahora del otro lado de esto Bajando a la misma altura De donde están los vehículos Debería aparecer el sendero Eso creemos Encontramos el camino parece Está ahí abajo Se ve el lecho del río Viene ahí Y bueno Sigue por allá Parece Ahora vamos a bajar un poquito Igual ahí vemos unas personas Así que Seguramente sea por ahí Una mantis Lo que es este bicho Increíble Increíble Encontramos o no encontramos el sendero No lo sabemos aún Pero está muy lindo el lugar Así que Sí Mucha gente, ¿no? En este sendero Sí, mucha gente Bueno La dificultad es media Media baja Técnica no hay Cero Quizá digamos media Porque es algo demandante físicamente Pero No hay técnica Te podés caer como yo Lástima No quedó filmado Sí Falta bastón No, pero igual Nosotros lo recomendamos siempre Sí Es una ayuda Es una ayuda Te da estabilidad Está bien que no estamos sin peso nosotros Pero Si fuéramos cargados Porque hay gente que lo hace Y duerme arriba Ya cambia, ¿no? Con 15 kilitos en la espalda No es lo mismo Y además No le pasa a todo el mundo Pero a mí se me hinchan mucho las manos Cuando no uso bastones Si las tengo colgadas Entonces es O ir cruzado de brazos Que me resulte incómodo Y si no, bastones Ya pasamos al sector del bosque Que está ahí atrás Ahora lo que resta es Continuar el sendero por acá Bueno, paradita Un poco de agua Tábanos Te vuelven loco Allá tenemos a los Tres picos Del cerro Tres picos Hacia ahí vamos Parece que estamos En el último tramo Quizá el más divertido, Magui Sí, obvio Con más pendiente, ¿no? Recta final Con tábanos Full tábanos Allá Y Magui, ¿cómo está? ¿Divertido? No Mucha mano, ¿no? Hay que usar acá Sí Hay unas trepaditas Para hacer Ya estamos igual Hoy vamos Ricardo loka No loka que estamos pasando Se va a llevar ¡Cumbres, cumbres! No, estamos Nos quedamos Nos quedamos упicados Cumbre, cumbre, cumbre La verdad, yo dije mis víctimas La línea parte muy alta Si tienes que hacer unas escaladas que no es divertido Para llegar al último tramo, los últimos 50 metros Es un poquito más técnico Hay unas trepaditas que hay que usar las manos Pero antes también No es escalada No hace falta ningún tipo de elemento técnico Nada de equipamiento Pero nada, está divertido Hay que tener cuidado Una caída por ese carro Está bueno, está bueno Bueno, estamos en el techo de la provincia de Buenos Aires 1.239 Tardamos Llega la cumbre A laguna Casi 4 horas Un poquito cansados también Porque habíamos hecho antes el trekking ese a la laguna Así que el fallido Pero bueno, aquí estamos Si tardamos 4 para subir En 2 En 2, 3 tenemos que bajar Y bueno Nos da bien con la luz Porque hasta las 8 tenemos luz Así que Estamos bien Bueno Ya está Habrá habido una cruza casi Seguramente Como la del Penny Allá está el lugar llamado La Cueva Muchos vienen a acampar ahí Se ven unas carpitas desde acá Chequeando picaduras No No No, sabés que se me puso todo duro A ver Uy Uy Te duele Y yo creo que le iba a amputar Ahora que esa pierna No va más 7 y media Vamos a llegar casi a las 8 Empezamos a caminar a las 10 10 10 horitas de caminata metimos hoy Con calor Sin peso Eso es cierto Llevamos muy poco Llevamos una mochila livianita De 3 kilos 4 Pero el calor te Te agobia Por favor Vamos a llegar Para poder Música 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 Como ángel que resucita al encontrar Un algo que contar Y espérate tal vez Cantándole al cifres que me ve Sin verdad vive y va